Muy buenos días queridos suscriptores del canal de Widows Chispús, que Dios me los bendiga cada uno por nombre. También le damos gracias a Dios, verdad, porque Él nos permite estar acá ayudando a las personas que más lo necesitan. Espero que este día, verdad, ya el Señor pues nos tiene acá empezando nuestras labores y un principio de año, verdad. Que el Señor siempre nos cuide de todo peligro, verdad, y pues seguimos nosotros ayudando a las personas que más lo necesitan. Y también a ustedes, espero que estas fiestas pues hayan sido de mucha bendición para todos nuestros queridos suscriptores y a todas las personas del mundo, verdad. Un fuerte abrazo, que la hayan pasado bien y que este nuevo año pues sea de muchas bendiciones para todos nosotros. Pues entonces como les decía hoy pues empezamos ya con el pie derecho, verdad, porque estamos ayudando aquí a la familia de Macari. Pues hoy como les decía vienen a dejar ya más material, verdad. Esto pues es gracias al amigo de Zaragoza, pues hoy mamá Geno me envió, verdad, porque ella pues tiene otras cositas que hacer. Entonces yo vengo a recibir el material que fuimos a encargar, verdad, que son, perdón, ante todo el amigo de Zaragoza, pues él envió la cantidad de ocho mil quetzales exactos. Esto pues, mamá Geno, pues me envía a comprar el material que son diez sacos de cemento, ciento cuarenta bloc, un cuatrocientos sesenta bloc normal, un quintal de hierro de tres octavos, cuatro metros de arena, un metro de selecto y tres libras de alambre. Entonces esto da un total de cuatro mil trescientos cuatro quetzales, verdad. Entonces, amigo de Zaragoza, pues esta es la cantidad que se ha enviado y pues también se le pagaron ahí a don Adrián, verdad, mil quinientos quetzales que teníamos pendiente de lo que él ya había trabajado, verdad. Entonces tira un total de cinco mil ochocientos cuatro quetzales gastados, verdad, menos ocho mil quetzales que él envió, quedan en caja chica que los guarda mamá Geno, quedan dos mil ciento noventa y seis quetzales. Entonces, eso es lo que nos queda en caja chica y que nos puede servir para, no nos puede dar, sino que nos va a servir para el pago de don Adrián. Entonces, hasta aquí, querido amigo de Zaragoza, yo espero que usted esté conforme con lo que hoy le estoy diciendo de cuánto es el gasto, verdad, de lo que usted envió y de lo que se ha gastado. Entonces, espero, Dios, de que se encuentre bien, que Dios me lo bendiga, que haya pasado unas felices fiestas y que este trabajo que nosotros estamos haciendo acá, pues sea de su agrado, verdad. Entonces, amigo de Zaragoza, muchísimas gracias. Gracias, vamos a ver cómo están bajando el material para que usted vea cómo se está invirtiendo el bineto, verdad. Acompáñenos, por favor. Como ustedes pueden ver, ya apareció toda la familia de Macario ya echando el material. ¿Verdad? Ahí miren ustedes cómo doñas, cómo se llama esa señora. Ya está echando la arena ahí. Bueno, ya aquí está la niña grande. El chiquitín. Él le está ayudando, ¿ah? Sí. Aquí está mi chiquito, miren, ¿cómo te llamás, papá? Agustín. ¿Eres Agustín? ¡Ah, va! Ahí está solo ganas. ¡Ah, mi amor! ¡Ay, papá! ¡Ay, sí! Ya está saliendo un poquito a trabajar, ¿eh? Ahí está. Pues así es como el amigo de Zaragoza, ayuda a la familia de Macario, ¿verdad? Aquí, pues, hay unos chiquitos ayudando para que esto sea más rápido y todavía falta más. Ya lo va, porque esto es solo la arena, falta el selecto, falta el block y así sucesivamente, pues, esto ya va para arriba. Y nos emociona, va, porque esto, pues, es un principio de año muy bonito. Que hay muchas bendiciones para la familia de Macario, ¿verdad? Y, pues, gracias al amigo de Zaragoza, porque él tiene un gran corazón para toda esta familia. Sí, 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 sí. Bueno, pues, como ustedes pueden apreciar, aquí ya viene más material. Bien, ¿verdad? Aparte de la arena. Y ya aquí están bajando. ¿Quieren abrir ese decón ya? No, después no te voy a ir. O sea, lo que te digo, va a que ir mucho a mí. Y es así como van echando el piedrino y la arena plancha. Ahí está don Agustín. Ahí está don Agustín. Ahí está don Agustín. Y ya. Ahí está don Agustín. Ahí está don Agustín. Ahí está don Agustín. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias a Dios! ¡Que ahí vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está la operación hormiga! Vean lo que ustedes hacen, miren estos chiquitines, ellos pues todos están en grupo para acarrear el material que el amigo de Santa Rosa ha enviado a la familia de Macario. Y es así como ellos trabajan, pues entonces aquí ahora nos falta que venga el hierro y más bloc, ¿verdad? Hay arriba el hierro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el 4602-4395, hasta una próxima y que Dios les bendiga. Adiós chicos, ahí está, adiós a la cámara. Adiós. Espero les guste este video al amigo de Sara Goza, que Dios me lo bendiga y muchísimas gracias. Yo no sé si Doña Josefina tiene algo que decirle al amigo de Zaragoza y Macario Porque ellos están recibiendo el material para su casa Entonces aquí está Doña Josefina en primer lugar y también está Macario Buenos días el amigo de Zaragoza, estoy feliz, contenta Yo pensaría que mi casa se queda así, gracias a Dios, Dios tocó el corazón Y nos vendió la lluvia para acá y la verdad estoy feliz, contenta Ahorita estamos carriando, acá es que la arena ya está, ahorita estamos carriando el bloque Y lo agradece bastante y Dios les va a dar fuerza donde está trabajando Yo sé que el dinero no se recoge, cuesta ganar, por Dios lo agradece bastante Y usted donde está trabajando y sus familias y también de nosotros, gracias Le agradezco al amigo de Zaragoza por esta ayuda que nos está ayudando Le agradezco que nos siga ayudando, que nos siga Que Dios le multiplique en su trabajo Bueno pues como ustedes ven, Macario Te cuesta un poquito, pero eso es así papá, poco a poco, verdad Porque a él le da pena, vergüenza, qué sé yo Pero él ya le dio las gracias acá a nuestro amigo de Zaragoza Espero que este video les guste, muchas gracias por todo esto Para, por la ayuda de, para ellos, verdad Porque como usted ve, ya la casita pues ya va más adentro Y ahorita que va a empezar Don Adrián, pues bendito sea Dios Que Dios me lo bendiga y le multiplique todo lo que usted hace por esta familia Entonces hasta luego Adiós